Así sigo en el sueño, o sea, no me puedes mover las salidas así Me mareé bien bonito, espérate Se me vino a los ojos, me mareé bien feo No, espérate, ¿qué? 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 ¿What? Ok, la graviesfera está haciendo algo sumamente bizarro O sea, agarró a un acechante y aparte porque jeringado agarró un... O sea, gracias, pero no esperaba que agarrara una... ¿Por qué agarró una piedra caliza? Vino, sal, vino, estoy escribiendo vino ¡Ah, es con C! ¡Mora! ¡Me matan! Estaba escribiendo vino con C, o sea, como en plan Sino Y yo pensando que es la V, es que está justo al ladito del botón Es lo único que podía tirar ¡Ay, no! Pero ¿por qué en rojo? ¿Por qué en rojo? ¡Eh! ¡No! Mira ¡Come, come, come, come! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Intercepción! 36, 39, 29, es aquí ¡Ya llegué! ¡Bruh! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡No me jodas! Se me... ¡No! Antes de Cristo Antes de Cristo Antes de Cristo Lo mismo pensé Lo mismo pensé Justo ahorita dije Antes de Cristo Menos va de esa lógica De ir descubriendo la ventura Me estoy quedando sin aire Discúlpenme si omito la parte de la Fursuit Pero es que me quedo ¡Sin aire! Y luego para tomar agua va a ser un martillo Entonces Continuaremos el video así Tarán Ok What the fuck Me mareé Eso estuvo hermoso Decía ¡Hola! 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 What the fuck What the fuck Son tus ojos Oiga maestro Este Está descansando Este Modo poste Es modo de No me ve Me camuflo O algo así ¿Está usted bien, joven? Oigan, ¿esta cosa está viva? O algo así Yo qué sé Si me salgo y lo escaneo No me hará nada ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿y si lo atravieso? Ah Bestia Voy, voy, voy Vengo improvisando con el superliminal Vamos todos caminando Es realidad No tengo la idea de lo que voy por decir No me importa si esto tiene sentido para ti Digamos, ahorita para ubicar este cacho Pues es del salvavidas 17 Un par de metros hacia el fondo Ahí donde está el Oxxo Las cápsulas son el Oxxo Mira, 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 mira Es una carita feliz Tu ponder es una carita feliz Pero eso es de ahorita Hace rato no estaba así ¿Qué pedo? ¿A qué hora cambió? Se moló la sandía Aguas Me aventó a la mujer Me aventó a la mujer ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿F***? ¡No me dejó salir! Problemas en el paraíso Para iluminar tu casa Yo quiero una de esas ¡Ya la vi! 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 Dime amigo ¿Qué? ¿Cuál de las zorras envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informes La g***a de tu madre Digo esto Se le está parando Y continuo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dos puertas Tres puertas Cuatro puertas Cinco más No importa cuántas pongas Siempre vamos a hacer más Una más Otra más Se hace miniatura Sigue así Sigue más Vamos a acabar Depuradora de agua Ya voy a poder abrir Mi local de Depurificadora de agua ¡Hombre! Vénganse con los garrafones Que yo se los recargo Bueno, aquí son botellas No veo que ahí se pone una botella Y se cayó la tabla ¡Hostia! Se cayó la tabla ¡Ja, ja, ja! No me acordaba Del susto ¡Ah, ja, ja, ja! Permíteme cerrar la puerta No quiero de tus productos Lárgate de aquí Que si de catálogo De no sé qué No, no me interesa Gracias Ya se puede ir No, no quiero ofertas de cumpleaños Gracias Gracias, muchas gracias Está muy bonito su sombrero Pero no quiero ofertas de cumpleaños Gracias Ah, o sea Tengo tiempo límite Para esconderme ¡Qué descaro! ¡Ja, ja! ¡WATCHO! ¡FUY! ¡WATCHO! ¡WATCHO! No es por nada Pero le voy a decir Este... El calamardo DJ ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, cálmate No sé qué fue eso Era una cosa roja No sé qué fue eso A lo mejor era lo que venía del inframundo Sí ¡Ah, tú! ¡WTF! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok Todos los días hay asesinato Pero los domingos hay frijoles ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo mames! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.